Por este país yo firmo, por un país más seguro. Una vez más, las uruguayas y los uruguayos nos agrandamos en las difíciles. Salimos a las calles al encuentro de las firmas para que el pueblo decida. Porque si derogamos los 135 artículos más regresivos de la LUC, ganamos todas y todos. Falta poco, el futuro es nuestro. FENAPES, PITZNT, Internacional de la Educación.